Por los rumos de la vida Hay de la vida cabalgando mil senderos Con orgullo y emoción Y emoción de haber nacido ya neto Llevo la copla en los labios y en el pecho el sentimiento Por una mujer que adoro como quiero al llano adentro Saber que me corre esto, que me da esperanza y aliento Hoy te digo en mi cantar el amor que por ti siento Y nunca se morirá aunque pasen bien tormentos Porque yo sé que algún día vendrá nuestro casamiento Y nunca se morirá aunque pasen bien tormentos El amor es algo grande, es algo grande que nunca lo borra el tiempo Cuando se siente de veras, anda de veras patita dentro del pecho Por eso cuando me ausento de la mujer que más quiero La nostalgia me consume y hay que mirarla no puedo Y pensando en su carita me consuelan los recuerdos Hasta que se llega el día en que vuelvo a verla de nuevo Siento una inmensa alegría al contemplar sus cabellos Al besar su labio como de felicidad me muero